Amigos de BPI TV, cuando son las 11 de la mañana me encuentro en el sector Camuruquito de San Juan de los Morros, capital del estado Huarico, exactamente en uno de los llenaderos de la capital del estado Huarico, donde un grupo de personas de distintas comunidades se encuentran desde muy temprano, el día de hoy, realizando cola para poder abastecerse del gas doméstico. Ellos nos han indicado que hasta el momento no cuentan con este servicio, vamos a tratar de conversar con algunas personas que se encuentran acá, amigos, buenos días, nos puede decir su nombre y su apellido para BPI TV, por favor, y nos comenta cuál es la situación que ustedes están atravesando con el tema del gas doméstico. Mi nombre es Yande Rosendo Sanoja, hermano, estamos pasando una situación aquí en la comunidad con respecto al gas, que tenemos que cocinar en leña, ya el invierno no nos deja conseguir poquitos de gas para cocinar para nuestros hijos, levantarnos de madrugada por ahí para cocinar en leña, no tenemos gas, yo tengo un mes con dos bombonas metidas y no he podido solucionar con el gas, porque cuando vengo, si no estoy aquí, estoy trabajando, no me la entregan, si les digo que la gas entregan a un familiar, no se la entregan, entonces tenemos una situación fuerte, hermano, aquí en la comunidad de Camuruquito, la linda gas, en la carretera nacional. Muy bien, muchísimas gracias, vamos también a conversar con otra persona por acá, buenos días, nos dice su nombre y su apellido, señora, y nos dice de qué comunidad viene y cómo está siendo usted afectada ante la falta de gas doméstico. Mira, mi amor, yo me llamo Clariverde del Carmen Graterón, yo vivo de aquí en María Los Ángeles, en verdad, en verdad, la cosa por aquí está dura con el gas, duramos a veces hasta tres semanas esperando el líquido, de cuáles ellos agarran y van a bachar que el gas para otro lado, porque como lo venden más caro y nosotros pagamos el gas aquí en 5.000, cuando nos los venden aquí, entonces ahorita estamos en verdad coóticos porque en verdad tenemos que durar, a veces toda la noche, a veces nos cae agua, toda broma. ¿Cómo está haciendo para cocinar, para llevar a los niños a la escuela con el desayuno para la escuela, cómo hacen? Mira, mi amor, en verdad, a veces los mando hasta sin desayuno, no me comen, a veces al mediodía, a veces les hago una sola comida, tengo que estar buscando leña por ahí, cuando consigo, de resto a veces no me comen. Muy bien, muchísimas gracias, esta es la situación que se está registrando en este momento en San Juan de los Morros, capital del Estado Huarico, y hay que destacar que ante esta situación al menos siete comunidades están siendo afectadas con esta problemática. Desde el Estado Huarico, en Venezuela, para BPI TV, Jorge González.